Los saludo a Mario Pérez, canta doctor Vallenato y les canto esta canción, éxito Me quedé solito de la autoridad de Mario Pérez con Roberto Méndez ¿Qué dices? ¡Oh! 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 Ay, sé que tú estás aburrida, porque yo soy paradero Me vives diciendo que cualquier día te me marchas Sé que tú estás aburrida, porque yo soy paradero Me vives diciendo que cualquier día te me marchas Que los prometidos de promesa se quedaron Y que ya conmigo perdió hasta las esperanzas que le he prometido no seguirme viendo y sigo en la misma y eso la tiene enojada. Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas. Ay, hombre. Ay, me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas. No puedo vivir sin ella, tampoco sin mis parrandas. Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas. Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas. Hoy en Edemomba, en Bambi, en Tuñón, en Rio, Valencia, en Panamá. ¡Muñarazo, mi gente!